Buenos días a todos y a todas. En esta mañana de sol pleno, en el corazón de la ciudad de 9 de julio, en este club que es Libertad, se presentan los candidatos del Frente de Todos. Hoy, 9 de julio, vive un día histórico. En esta cancha donde nosotros percibimos la vida, la vida que queremos todos. Donde vamos a volver a la vida que queremos todos. Hoy, nuestros candidatos del Frente de Todos se presentan en sociedad. En el día de ayer, Verónica Magario, nuestra vicegobernadora, visitó la ciudad de 9 de julio. Historia del 9 de julio reciente. Verónica Magario, en el día de ayer, visitó a militantes, nuestros militantes. Aplauso para Arturo Avendaño. Y qué hablar de militantes de historia. Fuerte ese aplauso para Marta Tarantino. Cuando hablamos de Marta Tarantino, una trabajadora del partido, una madre, un ejemplo de horas de trabajo a la militancia. Recordar a Martín y al querido Rubio. Fuerte ese aplauso, vamos. Vamos a compartir un video donde Verónica, nuestra Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, estaba en el día de ayer con Arturo Avendaño. Compartimos este video junto a Arturo y a Marta Tarantino. Arturo Avendaño. No vuelve a la luz, no vuelve a caer en el mismo lugar, una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar, que es hora de vivir. Saludamos a Arturo Avendaño, militante histórico de nuestra ciudad y Marta Tarantino. Cuando hablamos de Marta Tarantino, ejemplo de vida, hoy Marta representa a cada uno de nosotros. Madre, emprendedora, trabajadora, luchadora por el partido, Marta Tarantino. Un saludo muy especial para ella. La mamá de Martín y esposa de Rubio, siempre en el corazón nuestro. Fuerte el aplauso. Se encuentran presente precandidato a consejeros escolares. Pilar Torres, Ezequiel Cerdegra, Julieta Risioni, Matías Urteneche, María Fernanda Urquiza, Juan Pablo Parice. Precandidatos a consejales, Álvaro Patricio Herrera, Silvia Elizabeth Vila, Carlos Esteban Lecchio, Valeria Cecilia Andrada, Juan José Buenano, María Beatriz Telesca. Raúl Alberto González, María Micaela Anunciata, Luciano Roberto Ingrati, María Luz Picardo, Esteban Naudín, Carolina Daniela Navarro, Sebastián Chachimbalis, Natalia Basterra, José María Mínguez, Natalia Basterra, José María Mínguez, Precandidata senadora provincial, Male Dapuncho, Vamos a invitar a precandidato a consejero escolar, Juan Pablo Parice. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas los compañeros y las compañeras que hoy están aquí presentes y a las familias. Bueno, hoy estamos atravesando una nueva campaña política, una campaña totalmente diferente a todas las que habíamos vivido con anterioridad. ¿Por qué diferente? Porque justamente esta campaña está atravesada por una pandemia. Una pandemia que hemos sufrido todos y todas los novedejuliense en particular y el mundo entero en general. Más allá de que estamos comenzando a salir, estamos comenzando a terminar esta pandemia, a nosotros los peronistas y las peronistas siempre nos gusta que las campañas tengan esa mística, esa mística de salir a recorrer la mayor cantidad de casas posibles que se pueda, compartir mates, compartir esos actos masivos con choripanes, con compañeros, a los besos, a los abrazos, pero esta campaña no se va a poder realizar eso porque todavía tenemos que seguir cuidándonos, todavía tenemos que seguir avanzando en este proceso que ya ha comenzado hace bastante de vacunación para tratar de detener lo que hemos tenido hace pocos días que fue después de 15 meses no tener ningún caso en 9 de julio positivo de COVID. Y eso se debe principalmente a dos cosas. La primera, a todos aquellos y aquellas personal de salud que estuvieron durante todo este tiempo en frente de la trinchera, en frente del combate cuerpo a cuerpo contra este enemigo invisible que en sus primeros comienzos no sabíamos cómo se contagiaba y no sabíamos los daños que producía y no teníamos nada para combatirlo. Así que desde mi humilde lugar, agradecer principalmente a todo el personal de salud de esta querida ciudad, de este querido partido que ha estado en frente de esta batalla y que ya poco a poco estamos terminando de comenzar el final de esta terrible película. Y en segundo lugar, esto se termina porque tuvimos un estado presente, un estado nacional y provincial que cuidó absolutamente de todos y de todas y que a ningún argentino y argentina, ningún bonaerense le faltó una sola cama, un solo respirador, porque hubo una decisión política de poner a la salud como eje principal y mucho más en frente de una pandemia y eso no fue magia. Eso fue decisión política, decisión de un presidente y de un gobernador que hicieron un esfuerzo enorme, enorme y a pesar de todos los palos en la rueda que empezaron a poner allá en el comienzo de esta pandemia en marzo del 2020, cuando todo esto comenzó, algunos decían que se tenga que morir, que primero estaba la economía y luego estaba la salud, que empezaron un proceso de negación frente a este virus y que cuando un gobierno empezó a cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas, comenzaron a decir que eran medidas que recortaban las libertades constitucionales, eran medidas que iban en contra de nuestros derechos cívicos, que no eran medidas de cuidado, de dejar que dejemos de circular durante un tiempo para que tengamos los menores daños posibles. Y cuando eso comenzamos allá en marzo, a medida que iban diciendo estas cosas, iban convocando a cuanta marcha opositora al gobierno nacional y provincial podían hacerle. Convocando en todas las ciudades, y lo hemos vivido acá en 9 de julio, a cuanto más daño podían generar. Y este hecho de oponerse, por el solo hecho de oponerse, llevó a que los contagios se multiplicaran. Pero a pesar de eso, tuvimos un gobierno que cuidó y sigue cuidando la vida de todos y de todas. Y en ese proceso que hemos vivido durante todo este tiempo, y cuando comenzaron las temperaturas cálidas como las que estamos viviendo hoy, el gobierno nacional y provincial comenzaron a empezar a liberar algunas circulaciones, y cuando el gobierno nacional y provincial comenzaron a liberar la circulación de los ciudadanos y de las ciudadanas, comenzaron a decir, tenemos un gobierno que no nos cuida. Esa contradicción permanente que es la oposición en este momento en la Argentina. Y a medida que iban diciendo eso, que ahora no nos cuidaban, iban diciendo que no íbamos consiguiendo la vacuna. Cuando comenzó el verano, allá por diciembre, comenzaron a arribar a 9 de julio y a la Argentina, las vacunas que no iban a salvar la vida a todos y a todas. Y ahí es cuando comenzaron nuevamente a decir de que la vacuna era un veneno, de que si te ponías la vacuna te iban a poner un microchip, de que si te ponías la vacuna te iban a convertir en comunista. Y tuvimos que salir quienes estamos acá, hoy integrando y encabezando la lista del Frente de Todos, casa por casa, vecino por vecina, a decirles de que la vacuna era la única herramienta que teníamos para luchar contra este virus, contra este enemigo que nos estaba sacando la vida y que nos estaba recortando las libertades. Y ellos, ¿qué era lo que decían? Decían que el virus era una mentira y que la vacuna era una mentira. Y nosotros estuvimos ahí, casa por casa, inscribiendo para que hoy podamos tener estas ciertas libertades que hoy estamos teniendo. Y a pesar de eso, salieron a decir de que no teníamos vacuna, de que la vacuna no se conseguía. Hasta que empezaron a ver de que las vacunas llegaban a millones en aviones N6. Y ahí es cuando salieron nuevamente a ponerse a ese hecho y decir que solamente ellos querían una sola vacuna, justamente la que no teníamos. Hasta que la ciencia internacional tuvo que salir a decir que todas las vacunas eran muy buenas. Y esta contradicción permanente, que lo vivimos y se ejemplificó durante esta pandemia, la venimos viviendo desde el 2015, de que ellos asumieron y les tocó gobernar el país y que todos conocemos las consecuencias que han dejado. En el 2017, cuando me tocó asumir como concejal por unidad ciudadana, comenzamos a ver todas estas medidas de contradicción permanente que vimos durante esta pandemia. Y que cuando asumimos en ese consejo, tuvimos que dar enormes batallas. Enormes batallas que muchas veces hasta nos perjudicaban nuestra propia salud y nos calumniaban en los medios de comunicación. Batallas que nosotros queríamos que eran beneficiosas para el pueblo nuevejuliense y que venían a sacar derechos. Por eso es que, y acá hay un concejal que me ha acompañado en esas batallas, que es Chachi, en las batallas para ponerle un freno a los tarifazos. En las batallas que tuvimos durante estos cuatro años de... que venían a recortar las instituciones del Estado, como el cierre de las dependencias de ARBA, como el cierre de las escuelas, las medidas que venían a tratar de imponer los negocios como Pharmacity en 9 de julio y perjudicar a los comerciantes y a los farmacéuticos de nuestra ciudad. Hemos dado muchísimas batallas y por eso las compañeras y los compañeros que van a integrar después del 10 de diciembre el Consejo Liberante no se van a tener que rendir, van a tener que seguir dándose esas batallas porque de eso se trata la política. Se trata de no bajar de los brazos, de no claudicar y de seguir defendiendo los intereses que seguimos defendiendo que no son nada más ni nada menos que la defensa del pueblo argentino. Desde mi lugar voy a acompañar estas batallas en otro lugar, que va a ser el Consejo Escolar y lo vamos a hacer con las mismas ganas y las mismas convicciones que asumimos el 10 de diciembre del 2017. Esa responsabilidad y ese compromiso que asumimos para con todos y todas los y las novedejuliense, que ese compromiso se tradujo en que nunca faltamos a una sola sesión del Honorable Consejo Liberante, nunca faltamos a una sola comisión del Honorable Consejo Liberante, nunca faltamos a una sola reunión cada vez que se nos convocó porque ese era nuestro compromiso, el compromiso de defender lo que venimos a defender que es el pueblo novedejuliense y lo vamos a hacer en el Consejo Escolar porque ese es nuestro compromiso. Así que le voy a dar la palabra a los compañeros y a las compañeras que tienen que decir muchas más cosas que yo y que sigamos cuidándonos. Ya estamos atravesando el fin de la pandemia, ya la recuperación económica está en marcha, por eso es que vemos la confianza que están teniendo los empresarios en invertir en la industria, en la construcción, en automotriz, vemos como todos los indicadores económicos nuevamente están en crecimiento, llegando a niveles prepandémicos y eso es por una sola cosa, porque la pandemia está terminando gracias a un proceso de vacunación exitoso y que prontamente vamos a volver a la vida que queremos, que prontamente vamos a volver a darnos esos abrazos, a compartir esos asados con las familias, con los amigos y que prontamente, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, vamos a tener el 9 de julio que queremos. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Fuerte ese aplauso! Avancemos a la vida que queremos. ¡Sebastián Chachi Malis! Hola familia, hola compañeros, qué lindo decir compañeros, realmente, qué lindo es estar en casa, nuestra casa, la que siempre hemos tenido, desde el abuelo, el viejo, yo y todos. La verdad que decir compañeros es algo que nos llena el alma. La verdad que estamos atravesados por la pandemia, esta pandemia que nos hizo mucho daño, que nos golpeó, que era inimaginable lo que íbamos a tener. Pero también esta pandemia es una pandemia que nos enseñó mucho, que nos ayuda a ser un poco mejores, a darnos cuenta por dónde pasan las verdaderas cosas, cuáles son los problemas, a poder enfrentarlos y a entender que es la unidad, es el trabajo mancomunado, es el esfuerzo de cada uno de nosotros, es el único que nos puede sacar adelante. Y eso creo que es lo que hemos aprendido y eso es lo que particularmente aprendimos en el movimiento. Porque aparte es el movimiento el que siempre está llamado a enfrentar las grandes crisis. Siempre ha sido el movimiento el que sacó adelante las distintas circunstancias. Y creo que eso es lo que hemos logrado, eso es lo que es histórico hoy en 9 de julio. Los que somos hijos de la democracia, que nos tocó vivir otras épocas solo por los que nos contaban y que tenemos esta experiencia, desde el peronismo nunca logramos esto. Y ver hoy concretado esto, que es el trabajo de esto, y que en gran medida también es parte de lo que nos enseñó la pandemia, porque nos superó, nos permitió salir de nuestras pequeñeces, de nuestras dificultades, para armar este frente electoral que seguramente es el que nos va a permitir dar las respuestas. Porque insisto, es el movimiento el que sabe dar respuesta a las grandes crisis. Y eso lo ha demostrado nuestro gobierno nacional y provincial, que se ha puesto a cargo la pandemia, que ha luchado inclusive contra las cosas que tienen que ver contra los que voltean los intereses de los argentinos. La verdad que esto es lo que nos enorgullece, esto es lo que nos hace saber cuál es el camino, eso es lo que hace que el Frente Renovador que represento hoy esté acá, porque este es el lugar, el movimiento es el lugar y es el que nos va a sacar adelante. Yo quiero ser muy corto, quiero transmitir este mensaje de esperanza, quiero agradecerle al resto de los compañeros que nos reciben con los brazos, que saben lo que tenemos para aportar, como nosotros sabemos lo que los demás espacios del movimiento tienen para aportar y qué es lo que nos va a permitir salir adelante. Como decimos, avancemos, avancemos hacia el 9 de julio que queremos, avancemos hacia ese 9 de julio proyectado a 20 años, al de las grandes cosas, se hicieron cosas bien, tenemos que hacer muchas mejores, tenemos muchas cosas para mejorar, necesitamos un plan integral de vivienda, la vivienda tiene que ser una de nuestras banderas, es una de las banderas del movimiento. También la ecología tiene un lugar central, tenemos un basural, necesitamos avanzar, hemos dado muestras que trabajamos en conjunto en eso, celebramos que ahora tengamos un predio, pongamos nuestro esfuerzo, es la provincia, es la nación la que genera los fondos para poder llevar adelante y vamos a acompañar al intendente en este proceso, porque eso va en beneficio de todos los 9 de Julienses. Avancemos en lo que queremos, avancemos en la vida que queremos. Gracias. Fuerte ese aplauso, en este frente de todos, avancemos a la vida que queremos. Nati Basterra. Bueno, buenos días a todos y todas, quiero agradecerles por estar acá presente, por acompañarnos en este día tan peronista, en lo que es la presentación de nuestra lista. Hoy quiero hablarles no solo a ustedes, quiero hablarles especialmente a las mujeres y particularmente a Mika, a Beatriz, a Vale, a Silvia, a Luz, a todas las mujeres que integran esta lista. Sabemos que somos militantes, por sobre todas las cosas, sabemos lo que es ser militante y ser mujer. Creo que tenemos que demostrar, no solo que estamos en una lista por lo que es paridad de género, sino que tenemos el compromiso, tenemos la fuerza y tenemos la militancia que nos representa para integrar esta lista. Por mi parte estoy feliz y estoy orgullosa de poder ser la voz que lleve todo al consejo. Quiero decirles que estamos todas para trabajar juntas. Bueno, nada, estoy muy emocionada, estoy muy contenta, y nada, quiero representarlas, quiero poner lo mejor de mí, le pongo mucho esfuerzo a esto, le dedico muchas horas de mi vida, y nada, estoy muy feliz por ocupar el lugar que ocupo hoy en la lista. Así que estoy a disposición de ustedes para lo que quieran y no dudo de que vamos a formar un gran equipo, más allá de que no podamos entrar todas, pero nada, para fortalecer a 9 de Julio y para seguir en la conquista de derechos, que es por lo que tantos luchamos. Así que, bueno, nada, es seguir avanzando hacia la vida que queremos y nada, a disposición. Fuertes aplausos. Avancemos a la vida que queremos todos. Precandidata senadora provincial, Male de Puncho. Buenos días, compañeros, compañeras, familias. La verdad que, como dice Nati, es un día peronista, es un día emocionante para todos y para todas, porque hoy presentamos esta lista con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo previo, muchísimo diálogo y muchísimo compromiso, muchísima militancia, porque entendíamos y entendemos que atravesamos que atravesamos un momento muy difícil. Nuestro país, el mundo, atravesó un momento muy difícil y particularmente 9 de Julio atravesó un momento muy difícil. Pero nosotros tenemos un gobierno nacional y un gobierno provincial que asume en marzo del 2019 con lo que nosotros denominamos una pandemia macrista. y se nos presenta a los pocos días esta pandemia mundial. Una pandemia que fue dolorosa, que fue atroz, con muchos, con muchas de nuestras familias, incluso, y como todos saben, la mía. Y la verdad es que si todas esas familias que sufrieron y que sufrimos pudimos salir adelante, no solo fue por nuestra fuerza y el amor que nos sostienen nuestra propia familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, sino porque también tuvimos un estado presente. Un estado que supo poner de pie un ministerio de salud. Porque cuando nosotros llegamos a nuestro gobierno nacional y nuestro gobierno provincial, teníamos a la salud en categoría de secretaría. Entonces, tuvimos un ministerio, tuvimos un presidente y un gobernador que supieron cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas. Pero también, a nivel local, tuvimos compañeros y compañeras que se pusieron al frente de algo histórico, que fue la campaña de vacunación. Y yo quiero destacar, en ese sentido, al compañero José, que encabeza la lista. Porque José no solo se pone al frente de la campaña histórica de vacunación, sino que también se pone al frente de un hospital arrasado como estuvo arrasada la provincia de Buenos Aires durante cuatro años con María Eugenia Vidal. Entonces, quiero que recordemos eso, compañeros y compañeras. Que recordemos lo que son ellos y lo que somos capaces nosotros. Nosotros llegamos al gobierno nacional y provincial desbastado, con deuda, con achicamiento del Estado, con tarifazos. Y nosotros somos capaces de elegir en no aumentar las tarifas y devolverles los medicamentos a los jubilados. Nosotros no somos el achicamiento del Estado. No somos la deuda. No somos las fugas de capitales. Nosotros somos peronistas. Y el peronismo es el trabajo, es la industria, es el pequeño productor, es la pyme. Siempre nosotros estamos al lado de ellos, que no nos quieran hacer creer ni le quieran hacer creer a la sociedad que nosotros lo único que queremos son planes sociales. Eso es mentira. Nosotros tuvimos que asistir a un país, a una provincia y a un 9 de julio que estaba desbastado por el gobierno de Macri por la pandemia que vino después. Y ahí estuvo nuestro gobierno nacional y nuestro gobierno provincial. Estuvimos presentes asistiendo a ese vecino que no estaba en el sistema con el IFE. Estuvimos asistiendo a esa pyme con el ATP. Estuvimos asistiendo con cada programa, con cada crédito a tasa cero, para que todo vuelva a recomenzar. Eso somos nosotros, compañeros y compañeras. Nosotros supimos durante años, durante nuestra historia, levantar nuestro país con Perón y con Evita. Compañeros y compañeras que hoy están acá, o como nos comentaban, como la historia que nos podía contar Arturito ayer, cuando estuvo Verónica. O la historia que nos puede contar Marta de acompañar a sus amores en esta vida de militancia. Nosotros sabemos la historia que tenemos. Sabemos que siempre, siempre, la Argentina estuvo de pie con los gobiernos peronistas. Siempre. Entonces, llega una nueva campaña, compleja, difícil, que nos convoca a militarla de otra manera. Con cuidados que quizás nos condicionan en ese cariño que entre nosotros nos tenemos, que nos gusta abrazarnos, que nos gusta festejar, que nos gusta cantar nuestra marcha, saltar, encontrarnos. Pero que eso, compañeros y compañeras, no nos quite la mística. No nos quite el compromiso. Y no nos quite el orgullo de ser peronistas. Nosotros podemos salir a golpearle la puerta a todos los vecinos de 9 de julio, con la frente en alto y con la certeza de que somos los que representamos al gobierno. Que cuidó la salud de los argentinos, que sigue estando presente y que le garantizó, le garantiza y le va a garantizar los derechos a todos y cada uno de los argentinos, de los bonaerenses y de los nuevejulienses. Porque nadie que pueda vivir en Argentina puede decir que alguna vez en un gobierno peronista perdió algún derecho. Nadie puede decir eso. Y nosotros tenemos que salir a militar con ese orgullo, compañeros y compañeras. Tenemos que militarla con el orgullo de tener un gobierno nacional que estuvo presente, un gobierno provincial que estuvo presente en la peor pandemia que nos pudo haber atravesado de manera mundial y que sigue estando presente. Y que vamos a salir adelante porque, como dijo Juan, la economía se está reactivando y porque tenemos el compromiso. Porque tenemos un gobernador que necesita tener legisladores en la Cámara de Senadores que puedan aprobar sus leyes. Porque nuestro gobernador tiene un proyecto para nuestra provincia, tiene un proyecto para el 9 de julio y nosotros necesitamos darle a nuestro gobernador las herramientas para poderlo llevar adelante. Y eso lo vamos a poder hacer también con compañeros y compañeras en nuestro Consejo Deliberante. ¿Para qué? Para poder discutir lo que queremos para el 9 de julio, para poder discutir el 9 de julio que queremos. Porque necesitamos más compañeros y compañeras en el Consejo Deliberante. Porque necesitamos viviendas en el 9 de julio, como ayer nos expresaba una vecina. Y no hay una política de vivienda en el 9 de julio. Nosotros necesitamos que nuestros compañeros tengan mayor número en el Consejo Deliberante y puedan exigir políticas de vivienda para nuestros vecinos. Entonces, compañeros y compañeras, vayamos a militarla con la frente en alto. No tenemos internas porque fuimos muy, muy solidarios, muy generosos y porque entendemos que la prioridad son nuestros vecinos. Y porque entendemos que las mezquindades de encabezar una lista tienen que quedar atrás y tenemos que unirnos. Porque de la única forma que vamos a lograr que el 9 de julio nos tenga como una alternativa en el 2023 es demostrar lo que somos capaces de hacer juntos. Así que compañeros y compañeras, yo les agradezco enormemente a todos los compañeros y las compañeras por su humildad. Por su solidaridad y por comprender que conformar esta lista de verdad es una lista de unidad porque hemos trabajado muchísimo por dejar de lado mezquindades. Y porque todos sabemos y porque todos son de verdad comprometidos y han estado presentes en cada camino que hemos dado para poder llegar a esto. Así que les agradezco profundamente que hoy pueda hablar como precandidata a la legislatura provincial con una lista maravillosa representativa como esta, con hombres y mujeres que de verdad están comprometidos para que el 9 de julio podamos tener la vida que queremos y podamos ser una opción para gobernar en el 2023. Gracias a todos y todas. Compañeros y compañeras, todos y todas, fuerte ese aplauso para el vecino, el amigo, el doctor de 9 de julio, José María Mignes. Hola. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. La verdad después de las palabras de Malen, Malen me hiciste caer alguna lágrima porque la verdad que la hemos padecido este año juntos. A ver, primero el agradecimiento a todos y a todas lo que de alguna manera han pensado en mí y me han dado el orgullo y me han puesto el compromiso y me han dado el compromiso que he asumido de poder encabezar esta lista. Voy a empezar en esta charla por el final, por lo que es nuestro eslogan, la vida que queremos. Quiero empezar esto porque quiero que en realidad entengamos un poquito de la historia de por qué uno se ha compenetrado tanto con este eslogan. Es un poco lo que uno ha vivido o lo que uno ha participado desde que uno tiene un poco de conciencia cuando yo volví a 9 de julio en el año 2001, 2002, en pleno peor momento del país, en plena crisis del país. Y fueron cosas que uno fue siendo testigo después, pero ahí no fue un partícipe activo, no fue protagonista en lo que es la política y demás. Pero he sido testigo como a partir del año 2003, 2004, 2005, comenzó con el peronismo, con un gobierno nacional y popular, una etapa de reconstrucción del país. Que si nos acordamos todos, o todas, sabemos que de a poquito hemos visto cosas que se veían a nivel nacional, se veían a nivel provincial, pero que lo veíamos en los barrios, lo veíamos en el centro. Cómo por ahí se fue reactivando la economía, cómo se fueron reactivando los negocios, cómo se fueron abriendo negocios, cómo se fueron abriendo pymes en su momento, cómo las industrias más grandes fueron capaces de tomar más empleados, de blanquear a esos empleados. Todo eso se fue traduciendo en la vida que tuvimos. Esta vida que queremos, la tuvimos, la tuvimos, con un gobierno peronista, con un gobierno nacional y popular. Eso se tradujo en el día a día del 9 de julio. Porque uno caminaba las calles del 9 de julio, me acuerdo, como testigo, porque era así, no era un partícipe activo desde el punto de vista político, pero caminaba y los locales del centro estaban todos ocupados. Si uno quería alquilar un local, era imposible, es real que era así. Podíamos salir a cenar, los fines de semana salíamos a cenar, o gran parte de la gente podría salir a cenar o tenía las posibilidades, porque habían mejorado los salarios. Para salir a cenar no alcanzaban los restaurantes, había que sacar turno, había que pedir turno con anticipación para poder acercarse a eso y salir a disfrutar. No podíamos salir a cenar, no queríamos, nos juntábamos con nuestra familia, nos juntábamos con nuestros amigos en Peñas, y éramos capaces de por ahí comprar un asadito, hacer un asadito, hacer unas empanadas y ponernos a mirar un partido de fútbol. Miren qué sencillo derecho. Mirábamos un partido de fútbol, viernes, sábado, domingo, fútbol para todos. Fueron cosas que nos fueron dando derechos este gobierno nacional y popular. Ni hablar que hay muchos más, pero esas son cosas que las bebíamos en la cotidianeidad, las vivíamos en el día a día. Ni hablar en derechos cuando veíamos a chiquitos en las escuelas, a chicos y a chicas, a nenes y a nenas en las escuelas, disfrutando de una computadora. Porque había una decisión política, una decisión de nuestros líderes, de que toda esa gente tenga acceso a la conectividad. Sabíamos y veíamos que eran chicos que seguramente en ningún momento iban a tenerlo en su casa y iban a tener la posibilidad de tener una notebook o una netbook. Y en esos momentos, en la vida que teníamos, esa gente lo pudo disfrutar. Muchas cosas que fuimos ganando. A ver, está mi mamá por acá. Mami, mamá, acá. Muchas veces nos hemos sentado a charlar en esa época, 2001, 2002, cuando yo llegaba el 9 de julio después de la residencia y los trabajos y la preparación. Papá y mamá, trabajadores de toda la vida, donde por ahí no podíamos llegar y veíamos que no se podían jubilar. Porque lo veíamos y lo charlábamos con mis hermanas. ¿Y cómo vamos a hacer? Los viejos no se van a poder jubilar, no tienen los aportes, no le alcanzan los aportes. Y hubo un gobierno nacional y popular, y hubo un gobierno que tomó decisiones para esa clase de personas como mi mamá que está ahí. Te quiero mucho, mami. Donde con los aportes, con los aportes que tuvieron y con los beneficios, siempre pensando en lo que es la clase trabajadora, en darle los beneficios que ellos habían ganado durante toda su vida, porque habían laburado toda su vida, pero no iban a tener la posibilidad de jubilarse, porque habíamos hecho los números de mil maneras, habíamos hecho muchas consultas, y no teníamos la posibilidad si no era un aporte de dinero muy grande. Y nuestro gobierno nacional y popular nos dio esos derechos. Como esos muchos más, no me quiero extender mucho, porque uno se extiende por ahí a niveles nacionales y demás que no correspondería para lo que es la localidad de 9 de Julio. Fueron transcurriendo los años, fueron pasando las cosas, y en el año 2015 comenzamos a vivir algo distinto. Teníamos la vida que queríamos, teníamos la vida que teníamos, y a partir del 2015 nos sacaron eso. Nos sacaron eso. Es la vida que no queríamos vivir. Fueron sucediendo cosas, perdón, un poquito para atrás. Eso que pasó desde el año 2003, 2004, hasta 2015, muchos lo nombraron, che, esto fue viento de cola, esto fue suerte, esto fue magia. Lo he escuchado en algún medio, o en alguna opinión, a un opinólogo. No. Esas fueron decisiones políticas, de dirigentes nacionales, de dirigentes provinciales, que se dedicaron a pensar en las mayorías, que se dedicaron a pensar en personas trabajadoras, y que nos dieron derechos durante todos esos 12 años. Derechos que seguramente, bueno, a partir del año 2015, lentamente, si ustedes tienen un poquito de memoria, comenzamos a perder. Ya el 9 de julio, con el correr del tiempo, no fue el mismo. En el centro, volviendo para atrás, si quieren, hay locales cerrados, hubo locales cerrados antes de la pandemia. Las empresas no podían tomar llamadas a empleados. Desapareció lo de la jubilación. Desaparecieron las computadoras de los chicos. Fueron derechos que nos fueron sacando. Esa es la vida que no queremos. Esa es la vida que no queremos. En el año 2019, muchos de los argentinos, todavía siendo testigo, porque es así, siendo testigo, acuérdense de esta palabra, por favor, nos ilusionamos, nos volvimos a ilusionar. Porque nuevamente, un gobierno nacional y popular, votado por la mayoría, un gobierno peronista, vuelve a ganar las elecciones. Y ahí nos ilusionamos porque dijimos, bueno, vamos de a poquito a volver a recuperar todo lo que nos han sacado. Seguramente con el tiempo, desendeudándonos, y van a haber distintas etapas, pero los humildes, los pobres, los trabajadores, la clase media, vamos a volver a recuperar lo que nos han sacado. A los cuatro meses, nos atraviesa una pandemia. Y es ahí donde cambia mi postura o mi presencia en la sociedad. Ya de ser testigo, paso a ser un actor principal en todo esto. Porque me tocó, no porque lo busqué, pero en realidad es ahí donde uno vive parte de todo, como decía, acompañando a Amalia, acompañando a compañeros de la vacunación, Matías, Natalia. Uno se hace cargo de un hospital provincial, realmente les digo, totalmente desfuncionalizado, totalmente destrozado. Una guardia hermosa, es cierto, es cierto. Ayer lo decía Verónica también, Magario, la vicegobernadora. Una guardia hermosa, pero todo desfuncionalizado. Tuvimos que volver a empezar a trabajar, a comenzar a gestionar, porque sabía que se nos venía la pandemia, sabíamos que se nos pasaba eso. Y con el apoyo de la región sanitaria, con el apoyo del Ministerio de Salud, de la provincia de Buenos Aires, pudimos volver a poner en funcionamiento ese hospital, pudimos volver a traer infraestructura necesaria para poder dar respuesta y estar a la altura. Y creo que con el correr del tiempo, hasta el momento, hemos podido estar a la altura. Y ya también como protagonista, ya no como testigo, llega el tema de la campaña de vacunación. También, algo que nunca fui a buscar. Gracias, Male. Algo que nunca fui a buscar, porque era algo nuevo, porque era algo diferente, porque uno lo veía y sabía que iba a ser difícil, que iba a ser duro. Y que no por eso vacunar a miles de personas, en poco tiempo, con algo nuevo, contra algo nuevo. Y así todo, tuvimos el coraje, fuimos capaces de armer grupos de trabajo, tuvimos el coraje de tomar la responsabilidad, y nos pusimos al frente de eso. Insisto, el inicio fue dificilísimo, pero también, con el arribo de vacunas, con el apoyo del Gobierno Nacional, con el apoyo del Gobierno Provincial, pudimos ir cumpliendo las distintas etapas. Hoy, en 9 de julio, estamos casi cerca de las 35.000 personas que han recibido la primera dosis de vacuna. Impensado, impensado al inicio de esto. Hoy, en 9 de julio, estamos cerca de las 17, más de las 17.000 personas ya, con los números de la noche, que han recibido el tratamiento completo, el esquema completo de vacunación. Estamos en los estándares que tiene toda la provincia de Buenos Aires, e incluso ayer hablaba con Verónica, estamos un poquito más arriba de muchas de las localidades de la provincia de Buenos Aires en cuanto al promedio de vacunación. Bueno, y entonces, llega esta etapa de tener que tomar una decisión cuando me convocan, y digo, bueno, tuvimos una vida. La vida que tuvimos, la vida que disfrutamos. Recuérdenlo, es así. Es para todos los compañeros y compañeras que nos toque salir a militar. Tuvimos una vida hermosa. Tuvimos 12 o 13 años donde la pasamos muy bien. Donde nos podíamos tomar vacaciones. Donde gente que no podía salir de viajes a veces, iba a una agencia de turismo y se acercaba y podía viajar. ¿En el interior o se iba del país? Podíamos cambiar el autito. Uno veía que gente que por ahí en otro momento nunca podía cambiar ese autito, cambiaba el autito. Teníamos más cerca el cero kilómetro. Recuérdenlo. ¿Cuántas veces hemos pensado? Mirá, llego al cero kilómetro. Obviamente, laburando, laburando los dos, los tres, toda la familia para eso. Pero estaba el trabajo. Estaba la posibilidad. ¿Cómo? Tenías casa. Mi hermana, particularmente. Le pasó. Me había olvidado eso. Tenés razón. Lo de las viviendas, el procrear. ¿Cuántas familias de clase media con trabajo en blanco, que se había logrado en ese mismo gobierno, con un recibo de sueldo, con algunas particularidades, llegaban a su plan procrear? Llegaban a su plan procrear. Y o construían su casa o remodelaban su casa. No nos olvidemos de todas esas cosas. A toda la gente. Por eso, orgullosamente peronista. Salgamos a militar las calles, salgamos a buscar el voto de la gente diciendo que somos orgullosamente peronistas. Porque somos los únicos, es el único movimiento, como decía recién Juan, como decían, que somos capaces de poner de pie este país. Somos el único movimiento que somos capaces de reconstruir este país. Y por eso es mi decisión. Mi decisión es porque, en realidad, me ha tocado un año y medio de protagonismo en esto, que es la salud, que es lo mío. Y yo, en realidad, hoy, quiero ser protagonista, aunque sea de un espacio chiquitito así, y poner mi granito de arena. Quiero ser protagonista. Queremos todos, seguramente, los que estamos acá, todos, porque los he hecho al lado y los conozco a todos. Queremos todos ser protagonistas de la reconstrucción de este país. Que, obviamente, que viene, vamos a tener el apoyo nacional, el apoyo provincial, y cada uno, desde su lugarcito chiquitito, y seguramente a mí me va a tocar una banca en el Consejo Deliberante. Y desde ahí, vamos a estar codo a codo con los nuevejulienses. Y las nuevejulienses, primero, vamos a ir a recorrer los barrios, vamos a ir a recorrer los centros de fomento, vamos a ver las necesidades que tienen. Sabemos que hay necesidades ya básicas en el 9 de julio, sabemos que se han hecho muchas cosas bien, y sabemos que hay cosas que faltan. Maldes recién nombró algunas necesidades básicas de vivienda, de industria y demás, pero en realidad tenemos que ir a escuchar al vecino, tenemos que empezar a escuchar a los vecinos, a los clubes, a los barrios, a las sociedades de fomento, a las localidades, para saber cuáles son sus cosas, cuáles son sus intenciones, y eso, ser ahí, su voz, en el Consejo Deliberante. Ponerle la oreja para transmitir su voz en el Consejo Deliberante. Me comprometo y comprometo a todo este grupo que va a trabajar con nosotros a que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque queremos... Acompáñennos, acompáñenme, gente de 9 de julio, acompáñennos porque necesitamos buena representación en el Consejo Deliberante, necesitamos gente que se preocupe, que se escupe y que se escuche a la gente. Necesitamos un 9 de julio que avance, necesitamos avanzar de nuevo a la vida que queremos. La perdimos, la tuvimos, la perdimos y tenemos que avanzar a la vida que queremos. Fuerte ese aplauso compañeros y compañeras, todos y todas, gracias José María Mignes. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. ¡Gracias!